... fallo de protocolo que no tendría más importancia, no tendría más gravedad si no fuera por el momento tan especial que vivimos. Y precisamente en este momento en el que la izquierda radical y los nacionalismos están poniendo en jaque, están poniendo en cuestión nuestro ordenamiento jurídico y el papel fundamental de su majestad rey y de la Casa Real, por lo tanto, pensamos que es cuando más hay que cuidar estos detalles. Precisamente es cuando más hay que cuidar estos detalles porque es cuando más hay que apoyar en todo su conjunto a la Casa Real y no cometer pequeños actos, a veces de fallos, a veces de irresponsabilidad, como cuando se abrieron las puertas de los leones el pasado 6 de diciembre, sin que estuvieran presentes sus majestades, que no hacen sino menoscabar la importancia y la imagen de la Casa Real y de Rey, que, como saben, es uno de los bastiones que defiende la Unidad de España y por eso justamente le ataca a la izquierda radical y los separatistas. Por último, quisiera felicitar desde aquí a Guillermo Lasso por su extraordinaria victoria en Ecuador. Creo que es una gran victoria para los que defendemos el Estado de Derecho, para los que defendemos la ley y el orden, para los que defendemos la libertad y la seguridad y es, lógicamente, una gran derrota para el Foro Sao Paulo, para el Grupo de Puebla y todos sus representantes que en España en este Congreso tenemos unos cuantos. Buenos días. Yo quería preguntarle por las propuestas del señor Escrivá, que esbozó ayer a la comisión para incentivar el retraso de la jubilación, si le parecen apropiadas. También quería preguntarle por las intenciones de la señora Montero de modificar el año que viene el impuesto de patrimonio y de sucesiones. Gracias. Muchas gracias. En este Congreso hemos dicho en reiteradas ocasiones que el Gobierno va a hacer tres cosas y las va a hacer de manera inmediata, y lo venimos diciendo desde hace tiempo. Dijimos que iban a subir los impuestos y ustedes recordarán que la señora Montero me dijo hasta en cuatro ocasiones que eso era mentira, que este Gobierno no iba a subir los impuestos a las clases medias y a las clases trabajadoras. Está grabado. Pues bien, hoy sabemos que no solo han ido ya subiendo todo tipo de tasas y puestos repasados, sino que además preparan una enorme ofensiva, un gran apretón a los contribuyentes sufridos, contribuyentes españoles, a los que nunca se puede subir lo suficiente los impuestos cuando gobierna la izquierda. Y, efectivamente, pese a haberlo desmentido, pese a haberme dicho en cuatro ocasiones en sede parlamentaria que no van a subir los impuestos, la señora Montero ya tiene preparada un gran apretón. Van a retorcer un poco más las clavijas a los españoles, van a apretar un poco más las clavijas a los españoles para sacar más impuestos. Dijimos que subirían impuestos, ya lo están haciendo. Dijimos que tocarían las pensiones y ya han empezado. Han empezado precisamente con las madres trabajadoras, aquellas madres trabajadoras que han contribuido en los últimos años, que son las primeras a las que les bajaron los impuestos. Pero, como en este país nadie se preocupa por las madres trabajadoras, porque eso no está dentro de los parámetros del feminismo, pues no ha pasado nada. Pero el Gobierno más feminista de la historia, el Gobierno más progresista de la historia, el primer sector al que le han tocado las pensiones es a las madres trabajadoras. Y ahora, como usted bien dice, el señor Escrivá trae el segundo gran ajuste. O sea que, como dijimos, han subido los impuestos, han bajado las pensiones y la tercera cosa que dijimos, que vendrá pronto, no es que pasa ninguna duda, es que tocarán los sueldos de los empleados públicos. Por tanto, llevamos dos de tres aciertos y, lamentablemente, veremos el tercero muy pronto también.